A la memoria de un gran amigo mío, de Pepe Marchena, maestro de los maestros. Para Valencia, ole, vamos a ver cómo cantamos. La memoria de un gran amigo mío, de Pepe Marchena. Si el cariño fuera, como un reloj, como un reloj, algo de pared, que se pone a donde quiera. A la memoria de un gran amigo mío, de Pepe Marchena. Se hizo la desentendía, pa' que la gente no verá. Es que tú a mí no me querías, quiero tenerte yo a mi brazo. ¡Vale, Valencia! ¡Vale! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale! ¡Vale, Valencia! ¡Vale! ¡Vale, Valencia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 En el mundo Oh, qué verde No tengo Párenme Máres Solo En el mundo Y no tengo Más compañía Serrana De tu Cree Si eres mala Tienes malas y no Ni me engañó Oh, 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 oh Música Viva Granada, te laigo en mi tierra Viva el puente de Niri La vi de la angustia La alhambra La alhambra La alhambra Y el alhambra La alhambra La alhambra ¡Gracias! 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 ¿Con qué te pagaría yo? ¿Con qué te pagaría yo, madrecita, madrecita, de mi alma? ¿Con qué te pagaría yo, las lágrimas que tú ramas, de mi alma? Esa puerta de la prisión, que tú nunca me abandonaste. ¡Gracias! Le di a San Rafael, yo estaba enfermo en la ribera. Y le di una venue a esa chiquita piconera, la que a mí me dio el señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!